El último partido de Poroto Arranca Ortega Intenta River en el comienzo del partido El Gabi que va a Pelegrino que cruza Almeida corre, Trota, Capitán de Beres Allí está el cabezón La búsqueda es de Cristian Baciela Con él está Gustavito Lombardi Depejando el Turo Flores El Turo Burgos El despeje de Rivarola Francescoli Después del negro Gómez Cardoso Y ahora Cristian Baciela Baciela Insiste Beres Gómez pide mano intencional del burrito Que le elimina Gómez Se quedan 3 contra 3 Se pueden quedar 4 contra 3 Allí está Francescoli 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 Pero esto no ha sido penal Querido Allí venía Gómez Con él estaba Pelegrino Que se queda dolorido en la cabeza El negro astrada El rebote En San Doná Allí va Cam Si esto no para Después de Rira Otra vez Cam Siga, siga, siga Dice Mastrangelo Otra vez el burrito Ortiga Grota Canserrira Pandolfi Llegará la primera amarilla Allí va Elenzo Cedrez Que vería Chirabe Que se queda Gómez Cardoso Bacedas Pandolfi Flores Y Herrera Están esperando el centro Ayala Le quedaba a Herrera Allí lucha el Turo Burris Herrera También está esperando Sale Burgos Llegaba Trota Con él también estaba El chino Cardoso Que insiste Despejaba arriba Arola Inclina la cancha Vélez Con el negro Gómez Con el pacha Cardoso Que lo viene agarrando Luego del despeje Mete otra vez Cardoso Llega de corazón Pelegrino De la patricio Saca Con el pie O le pega A Burgos Sandona Patricio está en el área Flores también Salva Cedrez Arranca Valga de Amato El negro Gómez Viene a presionar River En la salida de Vélez Anticipa Cedrez Ya viene el burrito Ya viene Lenzo Cedrez Para La pico para el burrito Atento está Trota Trota Quedó Dolorido Gómez Lo tocó a Amato Después que había hecho el pase Aquí está Cedrez Se viene el Gaby Amato Insiste para Vélez El Toro Flores Allá la cruza El Turquiere El negro Estrada se acerca Lateral en ataque Se enoja Ramón Díaz No quiere que rifen la pelota Jueguen que se puede Guarda que la tiene Cristian 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 Gol Rebota a Jala Pandolfi Llega antes Cabecea En el mismo arco En donde también había ganado Con Anticipo Ofensivo Gómez Pandolfi Alcanza la igualdad El Duro que apunta Allí Rira Del gringo Lombardi Francescoli la pared Este es Lombardi Gol de Ortega Gol de Ortega Gol de Ortega Gol de Ortega Pardoso Pero vamos Este es Cochirabe Gol 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 Histórico De Vélez José Luis Chilaber A los 21 Vélez 2 River 1 Todo se dio a favor De Chilaber Porque Chilaber Buscó todo Para que se le diera a favor En primer lugar Estaba metido En el partido Tan metido En el partido Que hay un jugador De Vélez caído Que es Cardoso Y Chilaber Juega la pelota Aprovechando la ventaja Reglamentaria Porque puede hacerlo Además Observa a Burgos Adelantado Y después Le pega Con una precisión Notable Al balón Que prácticamente De su propio terreno Mete la pelota Mete la pelota dentro Del arco De un Burgos Que viene Reprocediendo Resbalando Y sin hacer pie Y no puede contenerla Excepcional Excepcional Lo buscan a Ortega Viene el gris El Gabi Ortega Cruza para marcar Pelegrino Levanta Crespo Quiere Crespo El empate Crespo Gol El penal Hay tiro de esquina Tres minutos Veinte segundos Le entrapo Se venía Pelegrino El cabezazo Gol Herrera Gol De Vélez Se estaba muriendo El partido Marcelo Hugo Herrera Dice Que Vélez Le está ganando A River Por 3 a 2 Allí va el centro Cabecea En el punto Del penal Guerrera La pone Justo Al lado Del palo Exactamente Besando El poste Esa pelota Sigue Francescoli Compañucci Está Cardoso Marca Saque Desde el arco Cincuenta Y un Minutos Veinte Segundos ¿Estaba bien Esto? ¿O estamos Equivocados Nosotros? Cincuenta Cincuenta y uno Veintiocho Tengo Marcelo Puede ser Igualente Señoras y señores Cincuenta y un Minutos Treinta y tres Final para este Triunfo de Vélez Frente a River Por tres Tres a dos Dos De la De la D Gracias.